¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos allá, vamos a jugar tres partiditas, a ver si en esta ocasión, en este vídeo, logro jugar con el Rey de Royal, ¿vale? Porque al final, el vídeo anterior os enseñé que me había tocado, igual que el montapuerco, usé el montapuerco una partida, pero no pudo hacer, por mi parte, el usarlo, el Rey de Royal, así que vamos con ello, vamos a este, ya puedo coger aquí una Mavis, ¿vale? A ver si me dejan tranquilito farmear, ¿vale? Me está dando para el pelo, no me viene muy bien, pero bueno. Vale, vamos a por este cofre, voy a coger al médico, porque mal no me va a venir. Este, la verdad, muy bien, no me golpees, no me golpees, pero no me golpees, amigo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a coger el montapuerco, vamos a chetarnos, vamos a coger a Greg, que igual me beneficia un poquito. Aquí vamos a coger otra Mavis. Aquí no quieren pelearse, yo tampoco quiero pelearme ahora mismo, así que me beneficioso para todos. Vamos a coger otro Bo, que no nos vendrá nada mal, la verdad. Necesito... ¡No! ¿Qué hacen aquí estos? Necesito ir a por ellos, ¿eh? Necesito cargarme a este, eliminado. Pero bien merecidísimo, chaval. Vamos a chetarnos con Bo. ¿Qué me interesa aquí? Pues chetarme con oro, no con gemas. La verdad es que no me beneficiaría nada enfrentarme a estos en ningún momento. Vamos a coger aquí esto, y voy a ir a por ese farmeo que tenemos ahí. Seven players, pues mira, perfecto. Vamos a coger esto de aquí con otro montapuerco. ¿Se ha ido de aquí el Kaiju? No quiero que me golpees, amigo. La verdad es que esto me beneficia en parte. A ver, esto está ahí... Estoy yo muy mal situado en medio de dos squad, la verdad. Y tampoco es que esté muy cheto. Pero bueno. No me voy a quejar. Vamos a poner Colt. Vamos a tirar este rayito aquí. Para que todos estén un poquito más... Aquí un hornito. No tengo todavía el oro suficiente para seguir chetándome. Y no me sale el maldito Rey Royal, tío. Es el objetivo del vídeo. Vale, me curo con esto. Aquí necesitamos estas gemardas. Que me hacen ya el trabajo. Pues no me voy a quejar de que me hagan el trabajo. Vale, si me haces el trabajito, pues mejor para mí. Cuarto puesto. No es lo mejor, pero... Quinto puesto. Esto sí que necesito más gemas. Cinco. Cinco. Bueno. De quinto. No ha sido una partida que pueda ver en gran funcionamiento nuestro querido montapuerco. No sé si es porque no lo tengo al dos, pero no me parece que me salga... Yo con los vídeos que he visto que sale el montapuerco, sale como una carita del cerdo, ¿no? En el turbo. No ha sido el caso aquí. No sé. Si es porque aún no tengo bebé. O qué es lo que está pasando. Vale, vamos con Greg. Me voy a jugar a ir con Greg. No es... No es... Uno que yo recomiendo para empezar, ¿eh? Pero bueno. Me gusta cuando hay ya el modo de fusionado. Vamos a coger a... Bueno, pude haber cogido a Shelly ya directamente. Solo que Bo los mata de un golpe. Entonces eso no está nada mal. Voy a ir cogiendo al primo que tanqué. Tengo orito suficiente para más cofres. Así que vamos a hacerlo. Cogemos otro Greg. Pensé que lo había debilitado ya. Me sale lo debilitar porque no me gusta decir muerto a mi hijo. Entonces, como los Pokémon no mueren y él juega Pokémon, le digo eso siempre. ¿Vale? Que siempre hay críticas por todos lados. Me está atacando un cañón desde Cuenca, tío. Cuenca, región española. Muy popular por... Ciertos dichos que se dicen aquí. Este lanza roquitas que me va a dar el orito suficiente para abrir y sacarnos otro primo. Bien por el oro, pero mal. Aquí el arbolito. Y otro arbolito más que nos va a dar bien de orito. Otro Greg, no me convence mucho. Nos ha golpeado ahí. Bien. Es que Greg, la rabia que me da es que cuando tienes varios no obtienes beneficios realmente. Necesito otro cañoncito. Bueno, necesito. Tiro otro cañoncito. Vamos a decirlo así. A ver, una monedita y me das a este cofre. Monta puertos. ¿Veis lo que os decía? No se pone la carita. Aquí hemos hecho una grandísima labor. Y este nos lo vamos a llevar. Nos lo vamos a llevar por delante. Segundo. Me llevo este cofrecito con otra anita. Le quitamos aquí ese. Ahora estamos en una buena posición, ¿eh? Lo suyo sería... Joder, macho. No me sale el rey este. La verdad es que... Esto no lo dudo aquí nada. Ni un minuto. Disculpad. Estoy de primero. No tengo necesidad de jugármela. Vamos a seguir cogiendo gemitas. Con los árboles. Aquí el escondidico. Vale. Y vamos a por este... Lanzarrocas. Que nos da curación y todo. Es que veis, estoy en una buena posición. A ver, ¿me sales? Me sale la reina arquera, tío. ¿Será que no me sale en el modo...? Me refiero a que no me salía en la lista. Segundo que primero me da más o menos igual. Así que cuando lleguemos al mundo royal, al nivel 90, pues sí que me afectará para obtener más copas o menos copas. Pero aquí realmente me da igual. Obtienes más gemas, pero como ya tengo el pase... Podría ser especial, tío. Caca de la vaca. No quiero el goblin. No quiero el duende. Mira, ya me quedan... 19, ¿eh? Para progresarlo. Y es que aquí sí que me aparece el rey de hierroyal. Pues dámelo, dámelo. Cofres épicos a Coco, por favor. Comienzo con mega. Cofres épicos a Coco. No. Qué rabia, chicos. En busca y captura del rey royal. Otra vez me sale el montapurcos, pero... No he obtenido lo que yo quería, ¿eh? Gemas a Coco. Aquí viene bien... Aquí viene bien muchas veces... Tener cañoncitos, quedarte en un sitio donde aparecen bastantes bicharracos. Vamos con esto. Ponte en funcionamiento. Un gregg viene bien en este también, porque, claro, los árboles te van a dar... A ver, ábrete esto. Los árboles te van a dar gemas, los bichos te van a dar gemas. Viene bien. Igual que Mavis, claro. Otra Mavis para seguir farmeando. Ahí hay aquí para farmear. No, ¿verdad? No. Vamos a bajar. Algo que no he hecho muy bien es fijarme... En... Qué es lo que hay a mi alrededor. En este caso solo hay unas jardineras de 4. Vale, ya obtenemos esto. Cogemos... Abrimos orito. Terminamos de... Fusionar a Mavis. Y... Voy con Selly. Siendo gemas a go-go, yo creo que tampoco... Tengo grandísima necesidad de mercader. Antes necesito chetarme con... Con Selly. Y es muy buena. El médico, sin duda. Para el final de la batalla, tener el médico me va a beneficiar. Ya han matado a 2. Así que... Vamos a intentar chetarnos. Vamos... Vale. Con esto... Tenemos aquí... Buf. Me la voy a jugar con el mercader. Para conseguir un poco más de gemas. Y ya está. 2 minutos. Y poco me ha chetado, ¿eh? No estoy yo muy conforme con lo que me ha chetado. Tengo 60... Y una. Poquito. 62. Al final, la que me está haciendo una labor tremenda es nuestra querida Selly. Ojalá, qué mala suerte, ¿no? Eh... Vamos a coger el monta. Vamos a coger el monta. Eh... Pam. Nos curamos. Nos curamos. Y nos ha salido como el lojete enfrentarnos a ese. Quizá tenía que haberle evitado, ¿eh? Nos ha debilitado y nos ha quitado ahí chicha. Fui yo de listo pensando que bien, pero he perdido a mi Selly, que no me beneficia para nada. Obtenemos esto. Obtenemos esto. Aquí. Otro un poquito más. Eh... No me sale, tío. ¿Tenía que haber cogido la bruja? No lo sé. Vamos, quintos. No vamos a negar estas gemas. Lanzamos el horno. Estas gemas. Aquí. Rey Royal. Al fin. A falta de 10 segundos me sale el Rey Royal. Qué vergüenza, tío. Qué mala suerte. Vamos a coger estas gemas. Tiramos esto. No sé qué he terminado. Yo diría que quinto. El Rey Royal al final de todo el vídeo, tío. Dame. Sexto. Nah. Rey Royal al final. Quiero un... Un común especial. Damele... Los montos de cuerpos. Hot Riders. Lo evolucionamos. Evolucionamos a este pequeñajo. Vale. Y... Evolucionado. Ahí se queda. Está chulo el diseño. La verdad. A ver. Se puede... Aquí. El turbo dura más rápido. Dura más tiempo. Activa el turbo al pasar por la hierba. Cuando estoy en la hierba... Yo creo que... Uf. Qué chulo, ¿no? Con la cresta y toda... Toda su vida. Este... Mola, ¿eh? Está súper. Pues nada, chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. La única buena noticia... De este maravilloso vídeo... Es que subimos al... A un momento a puercos. Y que me sale en el último segundo. En los últimos diez segundos... Me sale el maldito Rey Royal. Es... Una mala pata. Pero bueno. Espero que aún así os haya divertido. Se haya entretenido. Y os haya divertido este vídeo. Y... Espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.